Hace unas horas se estrenó el primer tráiler oficial de la segunda temporada de Arkane. Una de mis series favoritas del 2021 y por supuesto una de las series que más estoy esperando de este 2024. Así que lo vemos y lo comentamos. Comenzamos en 3, 2, 1. El final de la primera temporada. La animación, la animación es fantástica. ¿Cómo se viene esto? ¿Cómo se viene esto? Ok, cambio de look. Ojo. Es el final. Ojo. 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 No tengo absolutamente nada más que agregar A lo que ya comenté en el video anterior Reaccionando al teaser Y a lo que acaban de ver ustedes como reacción natural Esto se ve absolutamente espectacular Impresionante en cada maldito nivel Todo lo que vi Personajes nuevos, personajes antiguos Secuencias de acción Absolutamente todo se ve majestuoso Cuando llegue noviembre Mi canal absolutamente se va a convertir en algo de Arkane Porque no voy a parar de hablar de esta maldita serie Por nada del mundo Pero bueno Díganme ustedes en los comentarios Qué opinan de este trailer Qué esperan de esta segunda temporada O qué opinan de la primera temporada Absolutamente todo lo que quieran comentar Para que los esté leyendo Si les gustó este video Denle like Si no les gustó Denle like Suscríbanse para más Y nos estaremos viendo en un próximo contenido Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!